Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma y yo soy vocalista y guitarrista de una banda de metal llamada Coat y este es un playlist llamado Música y Magia diseñado para compartir información mística y esotérica a todos los artistas, músicos, cantantes, actores, al igual que a todas las personas que simplemente están buscando sabiduría para mejorar sus vidas, alcanzar sus metas y tener un entendimiento de toda la magia y el mundo que nos rodea. En este video vamos a estar hablando sobre las fases de la luna. La luna, como ustedes saben, tiene mucho poder y tiene también esa atracción gravitatoria que nos afecta a todos los seres vivos, al igual que las mareas del agua, nos afecta nuestro estado mental, emocional, psíquico y físico. Así es que pues es muy importante entender estas fases de la luna y saber cómo utilizar su energía para nuestra ventaja, para ayudarnos a manifestar, para ayudarnos a sanar, a crecer y alcanzar un estado más alto de conciencia. La luna tiene un ciclo de 28 días y estos 28 días se dividen en 8 fases, lo cual quiere decir de que cada fase dura aproximadamente 3 días y medio. Cuando salimos afuera, si la luna está llena, la vemos completa, redonda, grande, brillante. Si la luna es nueva, pues no vemos nada, la luna está completamente oscura. Entonces, estos estados de cómo se ve la luna son las fases. La primera fase de la luna es la luna nueva. La luna nueva es cuando comienza el ciclo de 28 días y en este estado la luna no es visible hacia nosotros, así es que se ve completamente negro el cielo y si acaso se puede ver un poquito el reflejo de la luna, como pueden ver en la imagen que les estoy compartiendo. Cuando estamos bajo la luna nueva, es un momento excelente para nuevos comienzos. Es el momento ideal para empezar a manifestar, a planear, a crear las intenciones de lo que queremos llevar a cabo en ese mes. Entonces, es un buen momento para meditar, visualizar y crear la realidad que vamos a querer alcanzar en ese mes. Tres días después llega la luna creciente. La luna creciente, como pueden ver en la imagen aquí, es cuando empezamos a ver un poquito de la luna, un gajito de luz. Durante la luna creciente es un buen momento para empezar a trabajar en lo que queremos para ese mes, para empezar a formalizar nuevos proyectos, como por ejemplo empezar a planear los próximos conciertos, próximas audiciones, próximos proyectos. También es muy bueno para empezar a trabajar el material con el que vamos a trabajar ese mes. Por ejemplo, si ustedes hacen videos, es un buen momento para crear contenido para sus redes sociales, para crear el material que vamos a utilizar durante los próximos meses. Y también es un buen momento para empezar a visualizar nuestras metas, pero en un sentido de que ya lo tenemos. Por ejemplo, si queremos manifestar mil dólares en este mes, nosotros vamos a tener la mentalidad de ya tengo ese dinero, ese dinero ya lo tengo, ya está aquí, ya cuento con lo que necesito. ¿Por qué? Porque cuando proyectamos en nuestra mente la imagen de que ya tenemos lo que queremos, pasa a ser una realidad. Ya no es simplemente un deseo o simplemente un pensamiento de, oh, estaría padre tener más dinero. No, nosotros ya estamos enfocados en que lo que queremos ya llegó a nosotros, ya lo tenemos, ya lo visualizamos, ya lo estamos experienciando. Y esto es muy importante cuando estamos tratando de manifestar algo. Así es que pues la luna creciente es el momento de hacer crecer lo que queremos y empezar a visualizar y a manifestar. Siete días después de la luna nueva llega el siguiente, la siguiente fase de la luna que es el cuarto creciente. Como pueden ver aquí, durante el cuarto creciente la luna ya está mucho más visible. Físicamente nos empezamos a sentir con más energía, más creatividad, más intuición y empezamos a ver el crecimiento de todo lo que nos propusimos anteriormente durante la luna nueva. Empezamos a ver cómo ya se está manifestando. Este es un momento donde ya podemos hacer decisiones, planear cuáles van a ser nuestros siguientes pasos y también es un momento de fertilidad, de manifestación y un momento donde podemos aprovechar para cuidarnos, para querernos, para trabajar en nuestra autoestima y también para trabajar en nuestras relaciones. Es un momento para querernos, para cuidarnos, fortalecernos y sanarnos. Así es que para todos los que estamos buscando mejorar nuestra salud en esta fase de la luna es un buen momento para hacer cualquier tipo de tratamiento, para hacer cualquier tipo de sanación, para hacer crecer eso que ya tenemos y queremos más. La siguiente fase son 10 días después de la luna nueva y es conocido como la guibosa creciente. Durante la guibosa creciente es un momento de tener fe absoluta, de dejar el control y de creer que el universo, que nuestros ángeles, que Dios, cualquier cosa en lo que tú crees, la divinidad está detrás de ti y te va a ayudar a manifestar lo que quieres. Es un momento donde tenemos que ser pacientes, relajarnos y dejar que las cosas fluyan, que la energía fluya, que nuestras intenciones se manifiesten. Hay veces que queremos algo tan desesperadamente que estamos jode y jode, dando y dando, llamando, ella, ya está esto, me conseguiste esto, ya estás listo, dime cómo va el proyecto. Hay veces en que tenemos que dejar que las cosas fluyan, confiar en las personas con las que estamos trabajando y también confiar en nosotros mismos, en nuestro propio poder, en nuestra propia energía para no crear bloqueos. Si estamos tan insistentes y tan aferrados y tan obsesionados con nuestras metas, esto también puede ser perjudicatorio, nos lleva al autosabotaje y nos lleva a la desesperación. La siguiente fase de la luna es la luna llena y todo mundo aquí sabe cuál es la luna llena. Es cuando la luna está gorda, redonda, en su gran explandor. En este momento es cuando la energía está en su punto clímax. Nosotros, física y emocionalmente, a veces nos podemos sentir un poquito alterados. Esto es porque la energía de la luna está muy fuerte en nuestra psiqui, en nuestra persona. Entonces, para algunos que somos sensibles a la energía, durante la luna llena puede ser un momento donde nos encontramos con insomnio, con ansiedad, con mucha energía, mucha tensión. Entonces, hay que poner atención a eso porque si somos personas sensibles, no queremos causar problemas durante este tiempo. No queremos entablarnos en discusiones o tratar de hacer proyectos demasiado ambiciosos que nos causen ansiedad. Así es que pues es un momento donde debemos observar nuestra energía. Para los que saben manejar su energía, que tienen una tendencia más calmada, este es un momento excelente para llevar a cabo nuestros planes. Este es un buen momento para llevar presentaciones, para firmar contratos, para utilizar la energía que tenemos para crear lo mejor que de nuestro trabajo. En la luna llena, nuestra intuición está en su punto máximo. Tenemos un poquito más de magia, más de energía psíquica. Es cuando nos sentimos más conectados con nuestra alma, con nuestra persona y nuestros seres divinos. La siguiente fase viene tres días después de la luna llena y es conocida como la guibosa menguante. Durante el tiempo de la guibosa menguante, podemos sentir un bajón energético o un bajón emocional. Es cuando después de toda la emoción, de todos los logros, de todos los sucesos, empezamos a ver cómo empieza a bajar todo, cómo empieza a calmarse, las cosas empiezan a llevarse más calmadas. Tal vez ya no vemos tanto progreso en nuestras metas y esto hay veces de que nos deprime un poco. Entonces, pues este es un momento de sentirnos agradecidos por lo que recibimos y no perder el optimismo. Si nos sentimos un poco tristes o deprimidos o cansados, es un buen momento para relajarse y para llevar las cosas con más calma. La siguiente fase es siete días después de la luna llena y es conocida como el cuarto menguante. En el cuarto menguante tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos alertas porque en esta luna nuestra energía física, al igual que la psíquica, empieza a bajar y a como que aplastarse. Sentimos como que ya no tenemos la misma energía física para hacer las cosas que necesitamos hacer. Tal vez nos sentimos cansados, tal vez nos sentimos un poco apagados o un poco gruñones. Entonces, pues en esta luna es muy recomendable limpiar nuestra casa, nuestros alrededores, nuestra energía. Para los que saben cómo limpiar su energía, este es el momento adecuado para deshacernos de toda esa negatividad, de toda esa flojera y de toda esa energía que no es necesaria para nosotros. La última fase de la luna es el menguante. Es cuando ya la luna está casi completamente negra. El mes ya se va a terminar, ya estamos al final, casi al final de los 28 días. Y durante esta fase es altamente recomendable de no empezar nuevos proyectos, no hacer trabajo que va a contribuir a los proyectos del siguiente mes, porque en esta fase la energía no está bien dirigida a donde debe de ir. La energía está muy débil y la energía puede ser demasiado negativa. Entonces, en esta fase es mejor tomar un momento para dar gracias por todo lo que recibimos, tomar un momento para apreciar nuestros logros durante este mes y también para descansar. Es un buen momento para hacer rituales de agradecimiento, rituales para limpiar nuestra energía y para estar en paz con nosotros mismos y los demás. Así es que pues ya, después de este menguante, comenzamos otro mes, otro ciclo lunar y comienza otra vez toda esta información que les comenté. Empezamos de nuevo con la luna nueva y es otra vez un nuevo inicio, un buen momento para comenzar con los planes y las manifestaciones de ese nuevo mes. Espero y les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta sobre las fases de la luna o cualquier otro tema de mis videos anteriores, por favor dejen un comentario y recuerden de suscribirse a este canal y de darle like al video y compartir porque si todos estamos bien atentos y bien informados a estas artes divinas y sagradas, podemos utilizarlas para ser mejores personas y para crear una mejor realidad.